Nos vamos a meter de lleno en cómo está la situación en Palacio, muchachos. Y eso que Carlos Montes me dicen que está enamorado. Ya, a ver, habló Constanza Martínez sobre lo sucedido en Venezuela, esto dijo. Más que un fraude, creo que lo que tenemos que tratar de determinar acá es la claridad, la transparencia de esta elección que se presenta en las actas, pero que también hoy día tenemos una preocupación muy seria por la escalada de violencia que se puede producir, los derechos humanos. Bueno, ya. Más que un fraude, como que le baja un poquito un cambio, más que un fraude, claridad y transparencia. A ver, aguanta un poquito aquí, aguanta un poquito. Grato ambiente laboral en el oficialismo. Lagos Beber, PPD, responde al comentario de Hertz, Partido Comunista. Ojalá se ubiquen un poco más. La diputada comunista dijo que el senador debía conversar con su psiquiatra. Las diferencias con el PC en un nuevo episodio de tensión en el oficialismo por Venezuela. Ah, tiene un video, ¿no, Euge? A ver, póngale play. El senador Ricardo Lagos Beber, del PPD, decía que le incomoda estar con un partido que, en el fondo, apoya o respalda lo que estaba pasando en Venezuela. Bueno, si lo vuelvo a repetir, le respondo especialmente al senador Lagos Beber, que él no está en un club de amigos, está en una alianza política. Así que las incomodidades tendrá que, no sé, conversarla con su psiquiatra a lo mejor. Pero en una alianza política los temas son otros. Upa, y le damos las gracias a la gente de CNN por prestarnos las imágenes, lo mandó al psiquiatra a su senador, Pepe Toro. Esto no es un club de amigos, le dijeron. Menos mal que lo mandó al psiquiatra y no es otra cosa, puro. Y como, ¿a dónde podría mandarlo otro? No, 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 no quiere escuchar la talla que tengo preparada. Pero Pepe Toro, usted tiene incomodad eso, ¿no? Le están mandando al senador al psiquiatra. Nosotros respaldamos desde el día uno las declaraciones, las primeras declaraciones que hizo el senador Lagos Beber, porque sin duda es complejo. Y es la paradoja del caso chileno, ¿no? Donde finalmente, a pesar de estas diferencias notoras y evidentes en el ámbito internacional, tenemos que ser capaces de colocarnos de acuerdo por los intereses de hoy. Pero está incómodo, no, Pepe Toro. Sin duda, que incomoda, sin duda. Pero estando en cómo hacen pacto a Poyeras y Haller, ya no un gobernador que es una mujer. Porque es la paradoja del caso chileno. Somos capaces de, a pesar de las diferencias internacionales, decir, a ver, aquí hay unas diferencias que han sido evidentes toda la vida y colocamos los intereses de Chile, porque, perdón, aquí la gran disputa es cuando uno ve la regresión conservadora en el país, decir, bueno, aquí hay que detener el avance de la ucha derecha, que significa regresión de derechos, que significa menos derechos para las personas. ¿Cómo les gusta el poder y la plata? ¿Plata y todo eso? Esto es la evidencia. O sea, el presidente Boric, igual que el panel del frente, bla, 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 no reconozco los resultados de no sé qué, ya ha salvado, bacán, pero tiene en su gobierno a ministros Cataldo, Vallejo, Jara, que siguen las mismas políticas y son cómplices del dictador Maduro. Y no solamente eso, porque, Guille, después de las palabras de Guille y de la emoción de la invitada de Venezuela, que son como de otros. De Ariana. De Ariana, pero en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, otros que bien bailan los oficialistas, porque ni siquiera pudieron dar un minuto de silencio a las víctimas, ahora sí, del crimen y represión, ahora sí y represión, del dictador Maduro. Entonces, bla, bla, bla. Y por último, perdón, y por último, y por último, la alianza política, la alianza política de la que habla, tiene toda la razón. Entonces, no traten de poner. A ver, aguante un poco, está hablando de Rocío. No, no, no. Pepe, no me hagan, no me hagan, no me hagan mainsplaining, por favor, hoy día partió la ley, Karim. Es que, un... No, no, es que ya, es que ya, el empate. Y lo último que quería decir es que, bla, 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 condeno que el dictador y la cuestión, y van en una lista de Maduro para las elecciones en octubre. O sea, ¿a quién apoyas en la región del Vivo y yo como gobernador, Don Pepe Toro? No, 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 no. En la pandemia, ¿a quién están apoyando como candidato a gobernador regional? Está bien, pero no. ¿A quién están apoyando como candidata a alcaldesa en la región metropolitana? Así que, hechos, déjense de transmitir como lo hace el presidente, porque me había hablado en pura tontera. Y también, pero espérate, las declaraciones, me van a disculpar porque yo tengo esta cuestión adentro hace rato, es con lo mismo que cuando acamparon la Universidad de Chile por Palestina. Las declaraciones de solidaridad con el pueblo venezolano, después salimos de aquí, nos vamos a la casa, nos tomamos un cafecito, conversamos con la familia, nos vamos a dormir, el tema está liquidado. Oye, hicimos todo el aporte que podíamos hacer, declaraciones de solidaridad, espérate, respecto del gobierno, etc. Nosotros tenemos, de alguna manera, una responsabilidad que va más allá y que tiene que traducirse en políticas que sean medibles respecto de lo que está sucediendo en Venezuela. Las declaraciones de solidaridad, a las cuales tanto adhieren la izquierda, sobre todo cuando las cosas son lejos y no tienen que ir ellos a poner el pecho a las balas, no nos sirven y no basta. Yo en mi calidad de secretario general, fue el domingo aquí a Chile, me invitaron, hubiera ido, si no hubiera tenido que inscribir la cantidad de candidatos que tuve que inscribir. El día domingo, mientras estaba inscribiendo candidatos, fui al comando de Venezuela primero. Fui a ver, porque son gestos políticos que uno tiene que hacer cuando se trata de combatir un régimen. Los gestos son importantes, las acciones son más importantes. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Pero Pepe, lo que le pregunta la Rocío, espérate, lo que le pregunta la Rocío, porque vuelvo a repetir, no declaraciones. Hay una paradoja del caso chileno. Pepe, 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 pepe. Pepe, 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 pepe. ¿Una acción sería sacar al partido como vota del gobierno? ¿Usted le va a pedir a sus militantes que voten por Alejandro Navarro? Va en el pacto. Como la lista oficialista más la democracia cristiana no llegó a acuerdo a una lista de unidad, se crearon competencias reguladas o pactos por omisión con los partidos oficialistas más la democracia cristiana. Y esos pactos por omisión terminaron en competencia en siete u ocho regiones del país. Y no vamos en el mismo pacto. O sea, usted no va a llamar a apoyar a Alejandro Navarro. Con la federación y con el Partido Liberal. Ahora, no obstante, hay pactos que son por omisión. Efectivamente. Y no siempre uno termina apoyando al mejor candidato que quiere o tiene el mejor que lo reconoce. En particular. No es que no es un candidato chavista, Pepe. ¿Puedo terminar? ¿Puedo? Yo les pido que lo dije en denante. Al comienzo del programa, revisen la publicación que el exsenador Navarro realizó con respecto al tema de Venezuela. Claro, él tiene una vinculación histórica. Hoy día lo que él está pidiendo, que lo dijo en el diario Concepción, es también que se transparenten las actas. Igual que Andrés Sepúlveda. Yo no voy a condenar. Pero no traspasen la falta de voluntad y de unidad política que ustedes tienen en nosotros. Porque efectivamente hay una paradoja. Pero somos capaces de colocar los intereses en que estamos de acuerdo en tener una sociedad más justa, en avanzar en mayor libertad hacia las personas antes que impedir el avance de la ultraderecha. ¿Se entiende el punto de Pepe? ¿Se entiende la paradoja de Pepe? A ver, esta fotografía que tengo atrás y voy contigo Jorge. Aguanta un poquito. Mayor libertad le hago con el chavismo. A ver, explícame, explícame a Johanes. Explícame esta foto, por favor. ¿Esta es del fin de semana o no? Ah, esto es el tiempo atrás. Alejandro Navarro. No, no, no. Boris Barrera. Desde como 10 años atrás. Nicolás Maduro. Pero si Gonzalo... Y otros dirigentes sociales más. De Alejandro Navarro. Sí, está Alejandro Navarro. A ver. Ya, pero... Carol Cariola. El comunista. No, no, el otro, a la izquierda. ¿Quién es? ¿Quién es? Dirigente comunista. Sí, aparecen todos los... Oye, un aviso para la región del Bío Bío, es re simple. Si Navarro sale electo gobernador del Bío Bío y después resulta que hay que buscarle asilo a Maduro cuando lo saquen del poder, Navarro le va a ofrecer y va a llegar a vivir al Bío Bío. Navarro va a ofrecerle asilo a Maduro en el Bío Bío. Yo no puedo... Sí, sí. Yo no puedo dejar pasar... Está terminando, está terminando hablar, Jorge. Yo no puedo dejar pasar la frase de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Dice, más que un fraude hay que pedir transparencia. Igual que Andrés Sepúlveda. Ariana nos acaba de decir, Ariana nos acaba de decir, la venezolana, no hay ninguna institución que sea democrática porque el régimen está incrustado en todo, tribunales, fiscalías, contralorías. No hay separación de poderes. Por lo tanto, yo le quiero decir a todos los que dicen, esperemos las actas, esperemos las actas, no sean ingenuos porque no existen democracias en ninguna parte de ese régimen. Gonzalo, quiero decir que el nivel de stand-up comedy, felicitar a Arturito Ruiz Tagle por las clases de stand-up comedy que le dio al panel de al frente y la verdad me parece igual bien hipócrita que el panel de al frente hoy día rasga vestidura porque dice que se violan los derechos humanos en Venezuela y el día de ayer en la Cámara de Diputados, si no me equivoco me corrigen, ellos votaron una ley que se llama Ley Punta Peuco que era para mandar a la casa a los violadores de derechos humanos, a los torturadores y a los asesinos que violaron los derechos humanos en la época de la dictadura. Entonces, hay una contradicción también, Gonzalo, que se tiene que hacer cargo al frente. Ustedes votaron en contra de una ley que endurecía las penas para asesinatos con violadores, con violación. Ustedes votaron también en contra de aumentar las penas. Discúlpame, pero la ley, ustedes pudieron hacer una votación separada de una indicación que lo que establecía era que un mayor de 75 años, enfermo terminal y no capaz de autovalerse pudiese cumplir su pena como libertad con violadores. Guillermo Ramírez, ¿qué desea? No tenía nada que ver con aquellos que salvaron a Chile, no tenía nada que ver con aquellos que salvaron a Chile de un régimen como el de Maduro. A ver, Guillermo Ramírez. A mí, de verdad, yo veo esta foto de Alejandro Navarro con Nicolás Maduro, veo la foto anterior que estaba mostrando de Alejandro Navarro con Hugo Chávez, y cómo no nos vamos a poder poner de acuerdo en aislar a ciertos elementos de la política. Porque acá el panel del frente ha dicho en una discusión que tuvieron hace un rato con Johannes Kaiser que la vía militar no es aconsejable. Y yo puedo entender ese argumento. Habrá que ver si hay otra salida, pero yo puedo entender el argumento. Yo entiendo que nadie quiere un baño de sangre. Lo dijo la misma panel. Yo entiendo que la vía institucional es siempre mejor. Pero no se puede por un lado alegar que esto se tiene que resolver por la vía institucional y meter dentro de la institucionalidad chavistas como Alejandro Navarro. Yo eso simplemente no lo puedo entender. Al final lo que ustedes le están diciendo a los chilenos es intentemos avanzar por la vía institucional, es decir, que la política y no los militares, la política se ponga de acuerdo para condenar ese régimen, para pedir que reconozcan la derrota, pero al mismo tiempo dentro de esa institucionalidad que ustedes alegan que tiene que operar, quieren meter a Alejandro Navarro. Entonces, simplemente no lo puedo entender. Pero es la misma gente que todavía saluda a Che Guevara, hombre. Bueno, entonces, yo no pido que estén de acuerdo con nosotros en la severidad con la que miramos al régimen de Maduro. Yohanes dice abiertamente, yo creo que una salida militar es una salida y ustedes no están de acuerdo, pero ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo si están empujando la vía institucional de sacar de esa institucionalidad a personas como Alejandro Navarro? Y aquí Pepe Toro dice, hace un rato, uno no muchas veces termina apoyando al mejor candidato, pero tenemos un acuerdo. Entonces, hay mucho más en juego que un acuerdo piñufla en una región particular y una candidatura particular. Acá estamos hablando de cosas que son mucho más graves y estamos en un momento histórico, relevante, en el que cada palabra que decimos frente a esto va a quedar registrada en la historia. André, usted va a llamar a los radicales a votar por Alejandro Navarro en el video. Yo no represento a mi partido porque yo no votaría por Alejandro Navarro. Pero espérate. Pero usted es una personalidad, viene sin fin, la gente lo reconoce. Es que depende también de la actitud actual. Por ejemplo, yo le pregunto al honorable diputado, ¿cuántos se sacaron las fotos con Felipe Cruz? ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Le damos? Porque eso es lo que pide. ¿Por qué estamos cambiando? Nosotros tenemos que valorar a las personas. ¿Cuántos se sacaron las fotos después de que cometió su ataque? Nosotros tenemos que valorar a las personas por hoy. Hoy, Alejandro Navarro dio una declaración en el diario Concepción, la pueden revisar, está en línea y pide lo mismo que la oposición chilena que es transparentar esta situación, que se haga una auditoría internacional. Oye, Dicho lo anterior, la trampa de Maduro también lleva 10 años empobreciendo a su pueblo, 7 millones de personas han abancado. Y la elección pasada también fue fraudulada. La foto no es ahora lograda. Déjame concluir la reflexión porque esto es importante. El reconocimiento del mundo González, que estoy seguro que en algún momento lo va a hacer Chile, en algún momento, tiene que ver con cuán agotado está el proceso institucional o la solución institucional y diplomática. de él ser presidente electo, él hubiese asumido, él asumiría recién el 10 de enero del año 2025. O sea, hay un espacio de tiempo para hacer lo que el presidente de centro derecha de Uruguay está diciendo, que es agotar la vida institucional y democrática y al mismo tiempo la vida diplomática para darle una solución pacífica al problema venezolano. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, no nos volvamos, después, yo lo he dicho a propósito de otras cosas y sobre todo a propósito del asesinato del ex teniente Ojeda en Chile, la región tiene un mecanismo que es activar la carta de la OEA cuando hay situaciones de terrorismo de Estado o en este caso un terrorismo de Estado y una opresión que está haciendo su propio pueblo. Puede hacerse eso y eso es ir agotando la vida diplomática, pero eso tiene que ser la última medida, la última, no puede ser la primera y por eso te llamo a la reflexión porque ustedes siempre ponen como la primera medida la medida violenta. La primera medida romper relaciones, sacar la misión diplomática y abandonar a su suerte a los connacionarios y a los eventuales perseguidos políticos de Venezuela y eso no es humanitario, no es razonable, no es reflexión. No es la primera medida después de 20 años, esto no es un proceso que haya empezado recién, hombre. La institucionalidad en Venezuela no es democrática hace rato, esa institucionalidad que ingenuamente están hablando aquí que esperan la acta que no sé qué, se la pidiaron hace años, uno, dos, centrar la discusión, centrar la discusión respecto de la alianza política que la socialdemocracia va con los comunistas, va con el chavista Navarro, solo en el candidato gobernador de Bio Bio nos quedamos muy cortos en mi opinión, o sea, tenemos en el gobierno tenemos en el gobierno a ministras como Vallejo, presidenta de la Cámara de Diputados, a Cariola que tenemos las mismas fotitos, o sea, es que se demora dos segundos en presentarnos la foto de Maduro, de Chávez con Vallejo y Cariola, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que vamos a centrar la discusión en este demente, en este chavista, candidato a gobernador? ¿Ustedes la están centrando? No, ustedes. No, ustedes. ¿Ustedes lo quieren transformar como el ejemplo de toda la campaña y no es así? Hasta en la Francia de Macron fueron capaces de colocarse de acuerdo para detener el avance de la ultraderecha, es lo mismo. ¿Acuerdo, Pepe Toro? ¿Acuerdo? ¿Acuerdo para llevar a una candidata a la Comunidad de Santiago? ¿Ustedes quieren situar este ejemplo? ¿Que acaba de quitarse una elección? ¿Ustedes quieren situar este ejemplo como si todos los candidatos de nuestro sector fueran así y no lo es? No, no todos, pero la alianza política la teníamos con el Partido Comunista en condenar el régimen venezolano, en condenar el fraude, en rechazar el fraude, en llamar al pueblo al régimen de Venezuela de que muestre las actas verdaderas, que dé transparencia del proceso, porque aquí hay situaciones que son escalonadas. Yo no puedo necesariamente responder con el final. Uno tiene que ir escalando la respuesta, porque lo que tiene que generar a los candidatos comunistas es presión internacional. Primero muestra el resultado tiene que ser escalonado. Si no me muestra el acta, bueno, iremos escalando situaciones, pero uno tiene que ser democráticamente consistente. No por eso voy a llamar a un levantamiento armado, llamar baño de sangre, porque siempre ahí es el pueblo el que pierde. Hoy día el pueblo venezolano está sufriendo la represión, está sufriendo las torturas, está sufriendo las detenciones y eso es el régimen. Y cuando uno dice vamos con armas, vamos con pelea, el único que pierde es el mismo pueblo venezolano. ¿En serio? Pero claro, ¿qué nos dijo recién la activista? Perdón, ¿qué nos dijo recién la activista? No tenemos armas, queremos que se respete el resultado. Está bien. Estamos por la vía de paz y pacífica. Esa es el mayor triunfo que los pueblos pueden tener. Pero Pepe, cuando yo planteo que la salida a esto es que el ejército le quite el respaldo al dictador de Venezuela, que las fuerzas armadas le quiten su respaldo, yo no estoy hablando de un baño de sangre, yo lo que estoy diciendo es que entonces tú tienes una salida política y tienes una salida política, ¿por qué? Porque el dictador se queda sin la fuerza para poder mantenerse en el poder. Ahora, si el ejército y la policía mantienen su lealtad a Maduro, entonces tú te puedes poner de cabeza porque no hay institucionalidad que lo pueda votar. Y naturalmente lo acaban de plantear ustedes, se acaba de plantear, la civilidad no tiene armas como para alzarse. Entonces, ¿qué salida queda? Quedan dos salidas. Una, se queda Maduro en el poder por 50 años más hasta que se muera y venga su heredero como pasa normalmente en este tipo de regímenes que le gustan tanto a Inti. Y la segunda es que efectivamente ayudemos al pueblo de Venezuela a liberarse de su dictador. Ahora tú me dirás esto es al final de un proceso, puede ser después de enero, todo lo que tú quieras. Pero yo veo que Maduro y sobre todo el alto mando del ejército de las Fuerzas Armadas de Venezuela que están involucrados en el cartel de los soles no van a entregar la oreja así de fácil y no van a entregar la oreja así de fácil porque les está saludando una orden de detención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos porque están docenas de ellos están siendo buscados por narcotráfico. Eso es claro. ¿Cuál es la salida y en algún momento conversamos? Bueno, tiene que haber algún camino donde nosotros digamos esta gente sabe qué más vamos a renunciar incluso a la justicia si es necesario para que ustedes abran camino y se vayan. Elijan entre una hamaca en el Caribe y una celda en Guantánamo o una cuestión así. Pero tú tienes que generarle el escenario de amenaza creíble y consecuente para que estén dispuestos a entrar en esa lógica. Gonzalo, yo creo que ayudar a Venezuela significa hablar de manera mucho más coherente. Lo que nosotros efectivamente necesitamos es que la política chilena no utilice Venezuela para una campaña municipal. Es un absurdo y es una falta de respeto a la comunidad internacional y a los venezolanos en Venezuela y a los venezolanos en Chile que la derecha o alguien pretenda ocupar esto como una estrategia. Yo sí creo y esto es una opinión desde mi perspectiva que tiene que haber consecuencias de esa foto en la política nacional. Sin duda porque los valores de la comunidad internacional derecho humano democracia diálogo se tienen que expresar también en nuestra comunidad política y en eso creo que es fundamental que es fundamental que los actores políticos se desentiendan de los extremos políticos los que han desconocido la existencia de dictaduras el día de hoy o las dictaduras que hubieron en algún momento hubo en Chile. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque aquí el diputado Ramírez ha señalado que yo comparto las listas la institucionalidad no puede ser ocupado por dispositivos que apoyen dictadura pero diputado revise la lista de parlamentarios de la UDI en los años 90 pero se lo digo porque usted han planteado el tema del pasado entonces yo comparto lo que usted dice eso le estoy diciendo pero no lo mire como una autoridad moral cuando usted lo plantea porque aquí hay fenómenos usted recordemos el general Stange que fue en la lista de la derecha y se ocupó la institucionalidad que estuvo implicado en relaciones graves fue senador no estuvo implicado no 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 estuvo implicado políticamente estoy hablando políticamente estoy hablando entonces yo creo desde mi perspectiva y lo que te quería decir es que creo que el gobierno tiene un punto que aclarar tiene que haber coherencia ellos tendrán que resolver si no la ciudadanía efectivamente tendrá que tomar su pronunciamiento en las próximas elecciones en cada elección del 27 de octubre o en la próxima presidencial pero los extremos hay que efectivamente alejarse de ellos yo creo que las declaraciones de la presidenta del Frente Amplio son evasivas frente a un hecho que es real hay un fraude hay una dictadura y la comunidad internacional por la vía pacífica debe respaldar una salida a la cual organizadamente y democráticamente los venezolanos han tomado Eugia tú puedes buscar la se nos quedó una graf el cruce entre los ministros puede ponerme el cruce entre los ministros por favor porque esto está complicando mucho la situación en la moneda a ver 29 y 30 pincha tema abri búscatela ahí a ver ahí está Montes dice que le cuesta entender postura del PC por Venezuela y observa una diferencia profunda respondió la ministra Jara a ver que dijo la ministra Jara tensión por Venezuela escala la moneda Jara le respondió a Montes tras dichos contra el PC abajo dice cuando uno es ministro de estado muchas veces es mejor guardar silencio hoy día habló Camila Vallejo también ¿no? ¿qué dijo Camila Vallejo? a ver Camila Vallejo vocera desdramatiza cruce entre ministros por Venezuela todos estamos alineados con la posición del presidente de la república la misma la misma que dice que el 34% debe ser más fuerte la posición del presidente de la república porque dice una cosita y después aparece otra pero ¿cómo? esta pelea pública es opción sí es fea esta pelea de la república